Yo quiero con gran cariño Soy sabroso, voy a cantar lentos Y las maracas que suenan Voy a poner la melodía Para inspirarme como quiera Y sé que muchas dirán Amalaya quien pudiera La música es mi cantar De cuatro sus acompañantes Me apoyarán en cadera Y es que de aquí en adelante Se abrirán las alanjeras Para mostrar mi folclor Más allá de la frontera Soy la criatita que canta Con mi ácido original De una propia salmanera Por eso es que con cariño Con amistad sincera Y a mis amigos Me dicen la visita mañanera Me agrada y me regocija Porque mi odio a mi gente Me quiere de miles maneras Siendo mis primeros pasos Por representar mi tierra A donde quiera que vaya Con mi música llanera Con las lindas melodías Que nos regala el cortaje De una arpa serenadera Y a la más preciada Colombia y Venezuela Se giran el joropo Siempre siendo la bonita Ese escudo del corrido Ya no le ponen brillo A ese distrito y la bandera El primer oso rechazado De una potencia cerrada Porque joropo en el arpa Cual flora en primavera Así doy seguir haciendo Ya que a todo no divierte De ella no la mensajera Con esos merecimientos Y los consigue donde quiera Con sus notas magistrales Que rivaliza cualquiera Y los consigue donde quiera